... ...y aquí están desde asociaciones... ...o sea que está todo el mundo representado... ...la gente de los emprendedores también... ...que ahora está muy bien... ...hay gente que ha empezado ahora con el tema de los caracoles... ...gente que aprende con la miel, con los quesos... ...o sea que está muy bien... ...yo creo que es una forma de lanzamiento del municipio... ...y sobre todo los emprendedores... ...lo que tiene que ir creciendo poco a poco... ...de hecho vamos así poco a poco... ...este año ya tenemos 29 stands... ...como te he dicho anteriormente... ...son todo producto del municipio... ...y esto ya no tiene marcha atrás... ...yo creo que cada día vamos a seguir sumando y creciendo... ...y lo que queremos es que cada vez vengan más visitantes... ...y que como todo en la vida... ...la ansiedad a veces nos puede... ...pero lo que queremos es que... ...que esto llevará su tiempo y llevará su recorrido... ...y queremos que la gente que luego venga detrás... ...porque siga con este trabajo... ...y que siga creciendo como pueblo y como todo". La feria está para Yatoba, para nosotros... ...significa mucho porque de lo que se trata... ...es de promocionar el pueblo... ...sacar lo que el pueblo tiene, hacerlo visible... ...de tal manera que la gente nos conozca y pueda venir... ...de lo que se trata es de... ...que queremos dinamizar la economía municipal... ...y una de las formas que tiene el ayuntamiento... ...ya que nos disponemos de empresas... ...que puedan dinamizar la economía... ...es a través de la actividad que desarrolla el ayuntamiento... ...promocionando lo que es el turismo... ...la artesanía y la gastronomía... ...que aquí tenemos. El gobierno valenciano, desde hace tres años... ...que ahora precisamente cumplimos que estamos... ...ha tenido muy claro siempre... ...que tenía que apoyar al pequeño comercio... ...al comercio de proximidad... ...y más todavía si cabe en pueblos pequeños... ...donde sufren un problema de despoblamento importante... ...nosotros desde el 2015, desde el 2016... ...en los presupuestos de la Generalitat... ...tenemos una partida que llega hasta 6 millones y medio de euros... ...para impulsar ferias como esta... ...inversiones en infraestructuras como mercados municipales... ...ayuda al impulso de emprendedores... ...que quieran poner pequeños comercios en marcha... ...desde la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación... ...mi labor fundamentalmente es conseguir dinero... ...tanto del Estado como de la Comunidad Europea... ...de la Comisión Europea... ...para poder desarrollar actuaciones como la que te estaba comentando... ...la actuación de Avalem Chóvez... ...que te comentabas, financiada al 92% con fondos europeos... ...también la actuación que te comentaba... ...de desarrollar comercio... ...la que tiene que ver con FEDER... ...que es el Fondo de Desarrollo Regional de la Comisión Europea... ...es competencia de mi Secretaría Autonómica... ...y en cualquier caso nosotros en el Gobierno... ...nos apoyamos todos a una como fuente de Juna... ...para poder impulsar y desde luego pues dar nuestra opinión... ...y aportar criterio... ...que es de lo que se trata en un Gobierno de coalición. ¡Gracias!